Seguimos en vivo, son como las doce y media, no sé ni la hora que es, pero son doce y treinta y seis. Oye, y bueno, esta semana la noticia va a ser lo de Jorge Garcés, que acaba de ser destituido de Unión Española, pero la semana que pasó la noticia fue esta. ¡Muy bien! No tengo de qué avergonzarme, monja no soy. No tengo de qué avergonzarme. Me parece mal que esté hablando del caño. Y si me quieren catalogar de rock and rollera, perfecto, monja no soy. ¿Qué es el rock? Es que tienen alguna foto mía, como las que tienen Goda Alejandra. Y agradezco a la gente que me quiere. Soy una mujer de tomo y lomo, es lo único que voy a hablar, y a partir de hoy día yo me congelo. Realmente es irreproducible la foto. Feito no había visto la foto, pero no podemos poner el boquemantado. Es que yo vi la foto de Nicolás, me parece una mujer abierta, flexible. Ahora, mira, está acelerando sus 39 años y tienes el derecho a tomarse la foto. Caga lo que quiera, diga, pero estamos contigo. Y es más... Queremos las fotos de tu cumpleaños número 40. Queríamos solidarizar y nosotros, nuestros fans, han subido fotos a internet de... ¿De ella? De nosotros, Gonzalo, tuya. Ah, de nosotros, tu mía. Pero mira, para solidarizar. Hay fotos de ustedes que les sacaron, no sé si van a aparecer en este momento en pantalla, para solidarizar. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo tipo Mara? Ah, mira, los tatuajes. Pero te lo preguntan. ¡Oh! ¡Qué marcación! Ahí está Iván con un calcetín. ¿No te hayan tripilado los murlos? ¡Oh! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Eso de verdad. Y fíjense, en este momento, esta cosa, el caminito que lleva al lugar de los hechos. A la felicidad. Debes a los hechos que es el lugar más sexy. Oye, ¿y estas fotos se pueden encontrar? ¿Están disponibles? ¿No, no? Están disponibles, están disponibles. Ahora, una recomendación para la gente que se toma fotos íntimas. Muchas veces la gente cae en la tentación, ¿no? De tomar fotos. De subirla. Sí, buena iluminación siempre, buscar buena iluminación. Enfocar bien. Un problema con la foto. Un problema, están llamando, un problema. ¿Qué pasó? Un problema. Nos separamos cinco minutos y volvimos al tiro. ¿Qué pasó? ¿Quién suel? ¿Para acá? No, no, no.